Ví que brillaba una luz en la noche estrella Era la luz de mi amada en aquel ventana Si la quería y ella de mí se burló sin tener compasión ¿Dónde estás Dalila? ¿Dónde estás Dalila? Yo me iré y así seré muy feliz Voy a empezar otra vida muy lejos de aquí ¿Dónde estás Dalila? ¿Dónde estás Dalila? Yo me iré y así seré muy feliz Voy a empezar otra vida muy lejos de aquí Sé que su amor estará, ella otro entrega La de mi pecho un dolor no lo puedo evitar Si la quería y ella de mí se burló sin tener compasión ¿Dónde estás Dalila? ¿Dónde estás Dalila? Yo me iré y así seré muy feliz Voy a empezar otra vida muy lejos de aquí ¿Dónde estás Dalila? ¿Dónde estás Dalila? ¿Dónde estás Dalila? ¿Dónde estás Dalila? Yo me iré y así seré muy feliz Voy a empezar otra vida muy lejos de aquí ¡Dónde estás Dalila! 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 Gracias.